¡Hola disfrutones! ¡Hola! Nos hemos montado una escaparita a una ciudad que es preciosa, que es Girona. Tiene un casco antiguo de los más bonitos de España, el barrio judío mejor conservado de toda Europa. Os vamos a hablar del novecentismo, os vamos a contar dónde comer y beber buen vino, que aquí en esta tierra se come y se bebe muy bien. Sí, es muy disfrutona. ¡Vamos para allá! Girona emociona y es verdad que lo hace, y además por varios motivos. El primero, por su arquitectura y su historia. El segundo, por su gastronomía. Y lo tercero, por la riqueza que hay en toda la provincia, desde la Costa Brava hasta el interior, que es una maravilla y eso da para varios vídeos que ya volveremos aquí porque nos gusta mucho. La Pujada de San Domenech, es decir, la subida, que ya lo veis, que tiene unos cuantitos escalones, que llegan hasta la iglesia de San Martín y a su lado podéis ver el arco de la Casa Palacio de Aguillana. También os recordará a lo mejor a los que seáis fans del Juego de Tronos porque estas escaleras salen en la sexta temporada en un momento en el que a Aria le pegan una apuñalada en el costado y sale huyendo y cae por las escaleras. Pues son estas. Pues aquí detrás de nosotros tenéis uno de los edificios más característicos de Girona y es su catedral. Es de estilo románico del siglo XI y aquí tenéis las famosas escaleras, los 90 escalones que llegan hasta arriba de la catedral. La podéis visitar, son 10 euros por persona y la venta de tickets está arriba. Merece la pena que la veáis por dentro porque tiene la nave gótica más ancha del mundo después de la Basílica de San Pedro de Roma. Esta es otra localización muy famosa de Juego de Tronos también de la sexta temporada porque aquí es donde estaba el gran septo de Bailor. Es decir, donde traen a Cersei y le cortan el pelo y le hacen perrerías y le hacen que luego baje las escaleras para hacer penitencia por mala. El barrio judío de Girona tiene rinconcitos tan chulos como esta callejuela, ¿eh? ¡Qué bonito! Quedan todavía vestigios del siglo III, que es cuando se construyeron las murallas, como por ejemplo este arco que es donde estaba la Puerta Rufina. Las murallas de Girona son las murallas carolingias más extensas de toda Europa. Mirad que bien conservada está la muralla y el paseíto que tenéis. Eso sí, haced piernas, ¿eh? Los baños árabes. Lo que hicieron es, en el siglo XIII, hacer como una especie de réplica de lo que habrían sido unos baños árabes, pero que son de origen cristiano. Son románicos. A través de esa cúpula entraba la luz al interior de las piscinas de los baños. El pasado de Girona musulmán, pues es muy muy cortito, porque aquí estuvieron solamente 100 años. Enseguida les reconquistó Carlo Magno, que entró desde Francia. Qué bonita es esta parte de atrás de la catedral, ¿eh? Esto es lo que llaman el passage archaeological, como el paseo arqueológico. Y está todo así como con un parque, con un montón de árboles, pajaritos. Es muy agradable. Esta es la basílica de San Filiud, del siglo XII, y cuando la construyeron se encontraron algunos sarcófagos romanos, que podéis ver aquí, que tienen en las paredes. La torre campanario tiene aspecto de castillo y estaba incrustada en la antigua muralla de Girona. Del sepulcro de San Narcís, que por cierto es el patrón de Girona, se dice que salió una nube de miles y miles de moscas para defender la ciudad del asedio de Felipe II de Borgoña. Y quién sabe si a lo mejor están ahí dentro para cuando se las vuelva a necesitar. ¿Qué haces? Pues una turistada que hay que hacer aquí en Girona, pero hay que hacer lo que es besarle el culo a la leona si queréis volver. Esto es lo que llaman aquí en Girona, que es como chaquetitos. Chaquetitos más pequeños. Os vamos a enseñar nuestra habitación, que fijaos como mola, que tiene entrada directa desde el ascensor. Es que no es una habitación, es un apartamento. Y está situada en una calle súper céntrica, justo enfrente del río. A mucha luz. Con su espinita, aquí, lo tienen además decorado así muy mono. El puente de Gómez. Y se llama así porque tuvieron que derribar la casa del pobre señor Gómez para poder construir el puente. Una de las cosas que debéis tener en cuenta es que, claro, esto hace 40 años no tenía absolutamente nada que ver. De hecho, esta zona estaba como bastante denostada porque este río, que hoy en día es tan bonito, con estos puentes maravillosos, pues básicamente se utilizaba de alcantarillado. Otro puente fundamental, el de San Agustín, porque además desde aquí veréis el puente de hierro y el de piedra. El puente de piedra que fue construido en la época de Isabel II. Y otro puente famoso, pero esta vez no es el de piedra, es el de hierro, que lo construyó nada más y nada menos que Gustave Eiffel. Lo construyó 10 años antes de hacerse famosísimo con la Torre Eiffel. En el puente de hierro tendréis un selfie estupendo de Girona con sus famosas casas sobre el río Ñar. Cataluña es un referente muy importante en cuanto al modernismo, con Gaudí, que fue su principal exponente. Pero aquí en Girona podéis conocer a un personaje muy importante para lo que fue la corriente posterior al modernismo. Se trata de Rafael Masó. Él, digamos, que se desarrolló cuando ya el modernismo y Gaudí empezaba a decaer. Se creó ese movimiento enovecentista como alternativa al modernismo. Es una corriente que sobre todo buscaba la sobriedad, la humildad, pues eso, en contraposición a lo que había sido el movimiento anterior del modernismo, que era todo lo contrario. Para profundizar mucho más en esta corriente podéis visitar la casa Masó. Y aquí, aparte de enseñaros toda la casa, que es absolutamente espectacular, pues os van a contar muy bien eso, la historia de la familia y de cómo se creó este nuevo movimiento. En nuestra web os vamos a dejar información porque no solamente podéis ver aquí en Girona la casa Masó, sino que hay como una especie de ruta de los edificios más representativos que edificó Rafael Masó. Están identificados con una plaquita como esta, para que vayáis atentos. Esta, por ejemplo, es la casa Gabaldá. Vamos a picar algo. No queremos cenar mucho, pero sí picar algo en un sitio de esos que nos gusta a nosotros, de disfrutones. Mini disfrutón, que es Nico. Mini disfrutón. Que le encanta al tío salir en los vídeos y luego sobre todo le gusta probar cosas, disfrutarlas. Bueno, lo de este niño es... Ahora es cuando tienes que decir, hola disfrutones. Hola disfrutones. Hola disfrutones, claro que sí. Quien ha ideado todos estos helados es más ni menos que el famoso Jordi Roca, el genio de la repostería. Ya sabéis, esta semana vamos a subir un montón de fotos, vídeos cortos, algunas escenas que no pudimos meter en este vídeo y lo vamos a hacer en nuestro Facebook, Twitter e Instagram. Si queréis embajadores, porque estáis orgullosos de vuestros pueblos, enviadnos un mail a viajandoanuestroaire.gmail.com y os contestaremos e iremos a visitarlo con vosotros. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho para que os avisemos cada vez que colgamos un nuevo vídeo, que ya sabéis que lo hacemos semanalmente en nuestro canal de Viajando a Nuestro Aire. Adiós.